Estamos viendo Transmisión especial ¡Qué bonito se ve el papo italiano en vivo! Mambo, mambo, mambo italiano Mambo, mambo, mambo chichiliano Mambo, mambo, mambo de la mafia Mambo, mambo, mambo a la rambiada Lo quito, lo quito, lo quito y lo pongo Dice que estoy loco, 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 loco Dice que estoy 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 loco, loco de remate No recuerdo quién me dijo semejando el disparate Al polvo de pica, pica, uña y mugre pa' los dientes Entre cuatro paredes me tienen amagado con brillantes Loco, 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 loy Dice que estoy loco, 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 loco Dice que estoy loco, 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 loy Dice que estoy loco, 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 loco Cada oveja con su pareja que sale de la jaula el lobo José María Colina le ganó cantando al diablo En un bosque de la china la chinita se perdió Dicen que estoy loco Dicen que estoy loco, que estoy loco de Perinola El pato y la guacharaca me miraban desde su corral Y yo le decía que no, que no, que no, que no Y yo le decía que no, que no, que no, que no Dicen que estoy loco, 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 loco En esta bendita ciudad me tengo que arrebatar Pa' poder vivir el día a día sin mal limpiar Otra vez En esta bendita ciudad me tengo que arrebatar Pa' poder vivir el día a día sin mal limpiar Desde la parroquia El Valle, Valle Coche, apláudenlo Directo Cerquita de Tiula el Fuerte Con ustedes, Kevin Glovera La 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 la, la 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 Temprano en la mañana se escullan La gente brava con su bulla Tocando corretas como tiempo fuera La solución para todos los instrumentos Por la tarde la cosa empeora Con calor los nervios se evaporan Las cuentas no te dan y en la casa te esperan Ocho bocas que alimentar fuego En esta brindad ciudad Tengo que arrebatar Pa' poder vivir el día a día Sin manipular En esta bendita ciudad Caracas Me tengo que arrebatar Pa' poder vivir el día a día Sin manipular Si, si ¿Cómo se llama? No es un reggaetonero No es un merenguero Es Kevin Desde el baile coche Si, señor Brincando a todo el mundo con él La 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 Lalalala, temprana en la mañana se escucha la gente brava con su olla tocando cornetas como si esto fuera, la solución para todo tu problema. En la tarde la cosa empeora, con calor los nervios se evaporan, las cuentas no te dan y en la casa te esperan ocho bocas que alimentar arriba. En esta bendita ciudad, me tengo que arrebatar, para poder vivir el día a día sin manifiar. ¡Están encendidos! ¡Ya calentaron! ¡Ya calentaron! ¡Teremonos de Caracas! Y como estamos, como estamos, que estamos bien, estamos bien. Y como estamos, como estamos, que estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ni fe. A ver, mujer, espón, 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 espón. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da en todo. Muy feo. Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se jun. ¡Un, dos, tres, dos! ¡No, dos, tres! Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Oh, 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 te has enamorado, desgraciado, chavo, papagasi, papagasi aquí. Buenas, puede usted pasar con confianza, va a vernos limpiecitos como un sol, soy yo, o me llamo, el limpiador de pocetas más, que desmancha más. Que desinfecta más, que limpia más, y no daña. Límpienos. Los quiero, venezolanos, los quiero. ¡Viva Venezuela, viva Venezuela! Ese sentimiento lo tenemos todos aquí guardado. Hay cosas que extrañamos sin saberlo, pero sin tenerlo consciente. Por ejemplo. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de alegría, de ternura y de cariño. Porque a mí, desde pequeño, eso me enseñó mamá. Hoy sí lo diré. Eso me enseñó mi madre. Eso me enseñó mi madre. De eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Lloré, yo jamás lloré, yo era muy feliz. Yo vivía, yo vivía, yo vivía, yo vivía, muy bien. Hasta que... Loca, 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 te volviste loca y disparaste de frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Ustedes, Caracas, por favor. Loca, 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 los escucho. Te volviste loca y disparaste de frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Te vuelvo a dar las gracias. Me muero por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama. La que me dice qué hacer. La que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. ¡Directo de Caricuau! ¡Caricuau! Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias. Te vuelvo a dar las gracias. ¡Directo de Caricuau! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias bastante, gracias! ¡Qué bonito! Mira, hoy, ¿cómo se diría? Formalmente, es la inauguración del Festival de Teatro de Caracas 2015. ¿Alguien va a ir a las obras de teatro? ¿O se va a venir nada más aquí hacia teatro? ¿Sí? Bueno, la siguiente canción es una canción en la que nosotros necesitamos la colaboración de por lo menos unas 10, 20, 30, no pasa de 100, 200, 400 personas que vengan para acá, para arriba, para la tarima. Por favor, sí, sí, sin pena, venga, venga, venga. Aquí, aquí, sin penita. Tráelo, tráelo, tráelo. Venga, venga, ahí viene una candidata con su camisa de nirvana, muy bien. ¡Carina! Vénganse, por favor, necesitamos invitados aquí, que se acerquen. Si son mujeres... ¿Quieren bailar con nosotros aquí en tarima, muchachos? ¿Cuántos son? No pueden ser los 10.000 que están aquí, pero por lo menos una representación, una delegación, para la cumbre. Él viene un menor. Aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos son? Vénganse. Pendiente, no se me vayan a perder. Vente. Ella, ella, ella. Sí, sí, sí. Ella es amiga. Y la amiga. Y listo. Discúlpame. Son políticas de la empresa. Bueno, estamos listos. Coño. Nirvana, este, el año pasado, 2014, se cumplieron 20 años de cantante y guitarrista de una de nuestras bandas favoritas, Kurt Cobain. Gracias, Cobain. Este, hicimos un tributo, por cierto, un tributo a Nirvana, que nos quedó bien bonito, bien chévere. ¡Epa, Simón! Miren quién está aquí, Simón. ¡Simón! Coño, puro fano, mire. Ok, fíjate, se pueden distribuir hacia este lado de la tarima también, yo no, yo no tengo ningún problema. No, vente para acá, sí, vente. Excelente, mira, mira esta belleza que tengo aquí, ¿vale? A ver, beso. Nombre, nombre. Flor. Flor. Signo zodiacal. Capricornos. Beso, eso, no. Ese es el problema. Ok. Soni, Soni. Bueno, 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 bueno. No se me queden dormidos, muchachos, estamos aquí. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, sí o qué? Caracas, ánimo, así me gusta. Voy. Caracas, ánimo, así me gusta. Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí Porque no tengo esa virtud Esa manito arriba, por favor Líos en amor Porque escucho los sentidos No los sentimientos Así que niña, no te enfades Porque diga la verdad No darás tu mano Nunca un tipo como yo Ni por supuesto el corazón Porque escucho los sentidos No los sentimientos Así que niña, no te enfades Porque diga la verdad Mano arriba Yo te vulcanizo O si no, te mando al carrizo Otra vez Yo te vulcanizo O si no, te mando al carrizo 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 ¡Sé que fumo, sé que bebo, sé que juego Y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor Sé que fumo, sé que bebo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor Bueno, arriba Yo te vulcanizo, o si no, te mando pa'l carrizo Yo te vulcanizo, o si no, te mando pa'l carrizo O si no, te mando pa'l carrizo O si no Que les vaya muy bien, gracias por participar Se les mandará su chequecito en los próximos días Vamos Luis Daniel, destácate ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva, viva! Braille, Braille Álvarez Dxico戰era Paca Cariño Versus Tomás de Santa Fe Bestia 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 Como vida Como vida Disco 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 Partizani Disco Partizani Llega el saxo romandico Y se romanticea directamente De exciting ifier Pero luego Dale cariño a suro Wapara Wapara Wapapa Wapapa Sé que fumo, sé que bebo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor ¡Dios mío! Sé que fumo, sé que bebo, sé que juego y hasta en el amor Sé que soy un egoísta, un inconsciente, un prepotente y en la vida como en el amor ¡Manos arriba! Yo te vulcanizo, o si no, te mando pa'l carrizo Yo te vulcanizo, o si no, te mando pa'l carrizo O si no, te mando pa'l carrizo O si no ¿Para dónde lo mandamos? Y me voy con este par ¿Para dónde? Sí, ¿verdad? Yo te mando pa'l carrizo Gracias por su visita muchachas Good night Voy de uno Vamos arriba muchachos, que esto no para Esto no para Hey, 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 hey Un, dos, uno, tres, cuatro Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un serrillo Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le llevo Y aunque no me crean Con todo me llevo Yo vago en el mundo Y soy mujeriego Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Un geniego Vagabundo Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todo me llevo Yo vago en el mundo Yo soy mujeriego Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo 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 ¡Gracias! 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 No tengo la culpa No tengo la culpa No tengo la culpa ¡Gracias! 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 Reformando, reteniendo, retomando bajo el agua, respiraba la mañana. Reformaba, retengaba, recogía, remetaba los pedazos de tu amor. Reparaba, restauraba, retiraba la mentira que rompía tu corazón. Reaccionando, recogía los pedazos que caían por el suelo del salón. Reclamaba que reconstruía el rompecabezas que la vida me ponía. Reconozco que era rebeldía lo que día a día reflejaba en el espejo. Y me dejó perplejo lo que había hecho, no importaba nada y te llamé de nuevo. Si fui yo, fui yo quien te llamó, el único culpable, ese sí soy yo. Si fui yo, fui yo quien te llamó, te estaba buscando. Si fui yo, fui yo quien te llamó, el único culpable, ese sí soy yo. Si fui yo, fui yo quien te llamó, el único culpable, ese sí soy yo. Si fui yo, fui yo quien te llamó, el único culpable, ese sí soy yo. ¡Aplaudanse! ¡Aplaudanse! ¿Cómo estuvieron los Javelins? Una bulla para los panes de los Javelins. ¡Qué bueno! En Sur, allá abajo, de Macuto. ¡Directo! Algunos sabrán, pero otros no sabrán, pero el bajista de los Javelins fue uno de los que inició esta banda también. ¡Punto a Magú, el día de hoy! ¡Claro! Hace unos cuantos añitos. ¡Joan, eso es contigo, oíte, pajarito! Tú sabes. Mira. Te queremos por siempre. Esta canción que viene ahora, hace poco nos cayó una radio. Hablando de radio, saludos a los hermanos de Radio Nacional Activa, Radio Nacional de Venezuela Activa que está transmitiendo. ¡Uy, ya pasadero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Abi, ya no te veo! 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 ¡Abi! ¡Abi! Resulta que... Resulta que... Vino una radio y nos dice, mira, necesitamos que Circo Vulcano haga una versión... No, no, no. Lo voy a decir. Este... De una... músico, artista, agrupación que a ustedes les dé la gana, pero que no tenga mucho que ver con ustedes. A todas estas decimos hacer esta canción. ¡Eso! Si ustedes se la saben, cántela. Por favor. Es el momento de reivindicarse, si usted peleó con su pareja o algo. Reivindicarse. Tú, tienes cara de... Sí, sí. Bueno, sin mucho preámbulo. Sí, sí. Y dice... Vámonos con esta que dice así. Atentos, muchachos. La pieza es esta. La pieza es esta. Yo soy, hermano,小a. Estos los tiempos sonidos. Vamos, vamos, vamos... Pero... Yo soy. Ya soy. Hoy sí, soy. Lo soy. Yo soy, bronca, yo soy. No. No. Yo soy, predate, hermano, mi amor. Lo soy. Lo soy. Lo soy. Lo soy. Lo soy. ¿Lo soy. Que cuando me miran, ahí quietan mis ojos, y quiero arrojarme en aguas profundas, que llenas de rojo, tu boca, que tiene tu torta, tan rica y sabrosa, ay que tiene tu torta, que cuando me besa, atrapa mis labios, y me vuelve loco, ya no puedo dejar de soñarte, y noche tras noche, tener junto a mí, en tus sueños, de amor incesante, un cálido amante. Despertar entre nubes de besos, sentir el pelezo, estar junto a ti, en tus sueños, de amor incesante, un cálido amante. Tus ojos, tus ojos. Dice, dice, energía bonita muchachos, energía bonita para este viernes, este viernes en las calles de Caracas. ¡Oh! Oh, 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 oh Vamos arriba todo el mundo otra vez Que nos fuimos con la energía bonita La energía, la energía del circo ¡Vamos arriba! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tus ojos Tus ojos Oh, oh, oh Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos ¡Oh, oh, 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 oh! Tú me querrías y te digo yo a ti Que eres la reina de mi corazón Tú me querrías y te digo yo a ti Que eres la reina de mi corazón Can you feel my love, boss? Can you feel my love, boss? Can you feel my love, boss? Can you feel... Tú me querrías y te digo yo a ti Que eres la reina de mi corazón Tú me querrías y te digo yo a ti Que eres la reina de mi corazón ¡Vamos arriba! Can you feel my love, boss? Can you feel my love, boss? Can you feel my love, boss? ¡Fuego! ¡Fuego! País y te digo yo a ti En la guitarra. Tú me querrías y te digo yo a ti, que eres la reina de mi corazón. ¡Arriba! Can you feel my love, boss? Can you feel my love, boss? Can you feel my love, boss? ¡Ya es! ¡Arriba! ¡Walaloy, walaloy, 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 walaloy! ¡My love! ¡Walaloy, walaloy, 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 walaloy! Can you feel my love, boss? 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 Salvajes, gracias. Sí, sí. Bueno, ya casi nos tenemos que ir. La cosa, la vecindad, mañana hay que ir a la obra del teatro. Mañana hay que trabajar. Mañana hay que trabajar. El show. El show. Dale pues, continuémosle. Adelante, maestro. Camina por la acera, que a ti nadie te espera. Más por la mañana saliendo de otra fiesta. No sabes dónde estás, en qué carro te vas. Deja la guitarra, que la banda la rescata. Le dijo a la flaca, aunque viva en la yaguara, el jupito en Cuyagua. Y le dije a Javier, piénsatelo bien. Esa flaca está más loca que una cabra. Oye, Javier, ¿a dónde vas? Loca que una cabra. Oye, Javier, oye, Javier, oye, Javier, oye, Javier, ¿a dónde vas? Deja de portarte mal. Esa chica es peligrosa, mírala cómo está. No, 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 no me hiciste caso. Te fuiste con la flaca, quién sabe a dónde carajo. No, 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 no me hiciste caso. Te fuiste con la flaca y faltaste al trabajo. Javier, se fue con Marina, ¿acaso? La historia continúa y no se acaba la locura. Un, dos, tres, día y noche solo rumba. Prefía sin comer, alcohol para beber. Si ayer a tu papá no lo podría ni creer. Los muchachos de la banda te buscaron en el baño. Fueron a tu casa con la guitarra en la mano. Al final es que llegaron al bolín y preguntaron. Y fue cuando el parquero dijo. No, 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 la flaca se llevó a Javier. No, 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 más nunca lo volví a ver. No, 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 la flaca se llevó a Javier. No, 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 más nunca lo volví a ver. Oye Javier, ¿a dónde vas? Vete pa' tu casa ya. Mañana hay que trabajar. El show debe continuar. Oye Javier, ¿a dónde vas? Deja de portarte mal. Esa chica es peligrosa. Mírala cómo está. ¡Fatico! Cumbia colombiana Cumbia ecuatoriana Cumbia boliviana Cumbia Cumbia mexicana Cumbia hondureña Cumbia de Costa Rica Y cumbia venezolana Yo estoy enamorado de Marina Una muchacha de casa muy cifrina Su padre no la deja tener novio Y dicen que el malandro aquí soy yo Yo estoy enamorado de Marina Una muchacha de casa muy cifrina Su padre no la deja tener novio Y dicen que el malandro aquí soy yo No señor Magú, dame nota de rock and roll Wow Woohoo Chau, chau Chau, chau Suave, tan suave como un pez de plata cayendo en el fondo del mar Que tus tacones me arañan la espalda mientras me das de beber Un poco de ese veneno que emana la fruta que esconde también Magú Magú La cumbia venezolana está encendida en candela Es rock and rollera Donde quiera que ella espera Dice así Dice y dice y dice así Sí Directo de la Universidad Simón Bolívar Facultad de Arquitectura El arquitecto del ritmo Ah bueno, eso Bueno, bueno, bueno Aquí hay un personaje en esta banda que es Luis Le Se le dice el arquitecto del ritmo Estudioso De los beats Los tiempos Los cálculos Y más Y más Pero está Rafa ¿Quieren escuchar un solo de Luis Le? ¿Quieren escuchar un solo de Luis Le? ¡Sí! ¿No? Bueno, vamos a darle la oportunidad de que se destaque Al muchacho La juventud del mañana Vamos Luis Le En 3, 2, 1 Carajo 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 Aplausos No vayas Eh Mira, ya va Me acaba de llegar un mensajito Del profesor ¿Qué dice? El profesor dice que ha sacado 0,9 Bien 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 mucho Bien mucho Bueno Si el profesor lo dice por algo ¿Será que lo puedes hacer mejor, Luis? 1, 2, 3 Sí, ¿verdad? Destácate Bestia 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 Ah, el profesor está escribiendo 18 Le han puesto al muchacho ¿Se lo merece? Sí, se lo merece Luis Leonardo López Directo de la Central de la Facultad de Arquitectura Toda una joya del ritmo Fue ¡Gracias! 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 Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se comen el arroz. Cuando el reloj marca las tres, las calaveras mueven los pies. Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se comen el cuatro. ¡Gracias! Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se comen el cuatro. Cuando el reloj marca las seis, las calaveras saluden al DJ. A todos los DJs de este planeta. Un saludo muy especial a DJ Odo, donde quiera que esté en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias por esas rumbas de mentes! Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se comen el cuatro. Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen el cuatro. ¡Va para la cachumba! ¡Va para la cachumba, chumba, güey! ¡Va para la cachumba, chumba, chumba! ¡Va para la cachumba, chumba! ¡Arriba, caracas! ¡Va para la cachumba, chumba, chumba! ¡Va para la cachumba, chumba! ¡Va para la cachumba, chumba, chumba! ¡Va para la cachumba, chumba! ¡Va para la cachumba, chumba! ¡Va para la cachumba, chumba, güey! ¡Va para la cachumba, chumba, güey! ¡Va para la cachumba, chumba, 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 chumba, chumba! Chumba, 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 chumba Chumba, chumba, chumba Chumba, chumba, chumba Chumba No, 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 ya va Ya va, un momentito Chumba, chumba Pero ya, ¿cómo fue que lo ensayamos? Deja, no, no. No, déjame Deja Chumba, chumba No, espérate, le paso Deja que le pase Una más He dicho Chumba, chumba Chumba Hué 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 Sí, sí, sí. Aquí en la mano, muchachos, cuando hago así es porque estoy viendo esos fogos, así, y esos fogos arriba, bellísimo, me encanta, brother, los quiero burda, nos vemos por las redes sociales, las fotos que tomen, las pueden subir, los etiquetan, los retweeteamos, estamos siempre en contacto, somos a burda gente porque creemos en el contacto con ustedes, aquí no hay, quisiera que nos tuviese este espacio aquí y poder estar más juntos, por eso subimos a los que podamos aquí en la carima para compartir más de pinga con ustedes. La canción de la alegría con el bajo, la guitarra, la melódica y la batería. Bajo, guitarra, melódica y batería. Son los ritmos de la juventud. 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 Son los ritmos que bailas tú. Con bajo, guitarra, melódica y batería. Trabajo, guitarra, voy, melodía y batería. En la salida yo te invito a un cepillado, en la salida yo te invito a un cepillado, en la salida yo te invito a un cepillado, mango, piñata, amarillo de colita, doble condensada, doble condensada, doble condensada. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Usted lo sabe, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. ¡No puede caminar, porque no tiene, porque le falta. ¡No puede caminar! ¡No puede caminar! ¡No puede caminar, porque la cucaracha, ya no puede caminhar! ¡No puede caminar! Esta banda ha adoptado a cualquier demente que pase por ahí, por esa percusión. Vamos a poner el caso número uno. El señor que está a su izquierda, Rumberto, vive todos los días como si fuera viernes. Por eso le decimos Rumberto. Rumberto. Dile, ¿tienes algo que decirle a toda esta gente que está aquí? Por favor. Manitas, manitas. Manitas, papito stone. Ajá. Ajá. Con esos hombros. Eso, los papitos. Pero antes de esa adopción, hubo una primera adopción, a todas estas no sabemos si este panel es de Caracas, es de Meria o es de Choloni, no sabemos dónde es, pero una bulla para Mackenzie, quien está a su mano derecha, no es el de la Minapá, no es este, dile a Mackenzie, Doña Juano, más concentrado que un cubito, claro que sí, me interesa, yo creo que es momento de que... London, así, City, London, así, City, Humberto, montate, montate a Mackenzie, montate a Mackenzie, Caracas, así, City, 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 y nos vamos, nos vamos para los dos. Mira, le pedimos ahorita, allá atrás está la maldita vecindad, 30 años de carrera, primera vez que viene a Venezuela, están a la expectativa de encontrarse esto, echando candela, regálale una bulla a la maldita vecindad, vale, eso está... Maldita vecindad, un aplauso para la maldita vecindad, están todos esperando a la maldita vecindad, ¿verdad que sí? Manos arriba con la maldita vecindad, directo desde México, tierras hermanas. Entonces vamos a dedicarle este coro que dice... Bajo, guitarra, melodica, y batería. Bajo, guitarra, melodica, y batería. Bajo, guitarra, vamos, melodica, y batería, y batería, y batería, y batería. Paz, bajo,ตau, pasa, y bajo, bajo, bajo. Caracas está presente, Caracas está presente, Caracas está presente, Caracas está presente, Caracas, 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 ¿dónde están los deportistas? Los fanáticos, ¿dónde están los fanáticos? Los que aman a su equipo, a su selección, si no tocábamos esta canción no nos iban a salir de aquí, es verdad eso, rock, 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 rock. Rock, 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 rock ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!